Buenos días, en este espacio vamos a explicar todo lo relacionado con la edición en la página home para el tema de casos de éxito. Estamos en la página de Hermes Logística y el objetivo es colocar después de clientes el tema de casos de éxito. Para ello, abrimos una pestaña nuevamente, tenemos aquí los datos correspondientes para linkear el tema de Wordpress. Ingresamos directamente, vamos a colocar el usuario y contraseña, ingresamos. Para el tema de los casos de éxito en la página de Home, vamos a la parte de Páginas. En Páginas, buscamos lo relacionado a Home, Editar, esperamos un momento que cargue, y vamos a la parte inferior, donde vamos a dejar el trabajo en este momento. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Se despliega una parte inferior, en donde vamos a colocar unas columnas. Unas columnas, dependiendo del gusto de la persona. Y vamos a añadir un párrafo, en la parte lateral, vamos a ingresar este párrafo, como ejemplo. Y en la parte lateral derecha vamos a colocar una imagen. Estas imágenes son imágenes prediseñadas o preestablecidas. Estas son las imágenes que hemos trabajado en el momento. Colocamos esta imagen de ejemplo. Y aquí se pueden dar las alineaciones pertinentes. Cuando ya esté terminado en esta parte, vamos a actualizar. Esperamos un momento. Queda actualizado. Y ya lo podemos validar en la página. Si desean lo podemos validar acá. Actualizamos. Y ya queda. ¿Se ven? La página de Home, en la parte inferior, ya queda el párrafo y la imagen correspondiente. Ya para el título lo pueden colocar como un párrafo sin las columnas. Y le va a permitir colocarle el título que deseen. Bien. No son de más. Agradeciendo su atención. Muchas gracias. Que estén bien.